mis bellas amigas y amigos muy pero muy buen día a todos feliz día de andar aquí de nuevo en nuestra tienda favorita miren anda en la sección de cosmetiqueras tienen bastante bebé en rosadito en negro con blanco 10 dólares por ésta así está también creo que va a ser del mismo precio esto es de 9 y eso es un poquito más grandisita que es de 10 dólares o las tienen en dos tamaños ok ya entendí esta es de la marca 10 17 dólares por ésta y luego aquí hay otra que es escondidita atrás esta se quiere quedar aquí uy qué bonita es así y sale al bajo precio de 13 dólares me encantan estas letrotototas que tiene ahí a ver aquí tiene una con caritas felices en este video color la marca es esa y sale a 6 dólares estas ya las conocemos que son las grandototas de Steve ah no esta es una Betsy Johnson pensé que era Steve Madden doble compartimento su cuerda agarravera es así ancha y sale a 18 dólares en aquí en la parte de arriba tienen una de la marca Lucky con sus florecitas ahí nada más que esta es tela siento como que se le ensucia muy rápido verdad 8 dólares por esa tiene una que es así que trae un pouch dentro o sea son dos piezas esta sale a 17 y en negro ovalada 17 dólares también y luego miren también tienen esta ahí ya se las enseñe era esta la que les quería mostrar en grisecito con negro 13 dólares también de la marca Juicy esta es plástica sale a 10 dólares parece si 10 dólares y aquí arriba tienen más esta pequeñita en 18 y hay unas bebés plásticas miren son tres piezas y esta sale a 12 dólares o la tienen así en cuadradito esta sale a 12 dólares y también son tres piezas para mamá un regalito bien bonito yo me quedaría muy feliz si me regalaran esta 12 dólares por ella me encantan las florecitas y los rosaditos aunque no es de marca pero de todas maneras está muy bonita cuál era la otra ay maguita concéntrate y si vas a enseñar esta sale a 18 dólares precio original de ella es de 68 la colchonadita de la marca steve madden y creo que las tienen en este color a las otras son betsy johnson miren que se hacen rosadito ya les enseñe esa en happy lo tiene que está con corazones en toda la cosmetiquera un doble compartimento también va a ser el mismo precio que la otra 18 dólares miren qué belleza ahora ando en la sección de cremitas y miren esta marca es muy buena muy económica a mi niña le encanta y a mí también tienen un paquetito aquí de cuidado para la piel 6 dólares trae estas tres piezas incluidas uno es para limpiarnos la cara el otro es toner y el otro es para hidratarnos la piel que bien verdad me encantan así los paquetitos también veo que tienen estas de betsy johnson cremitas estas mis amigas son perfectas para cargarlas en la bolsa para cuando necesitamos crema y andamos fuera 7 dólares por estas también quedaría muy contenta si me regalaron uno de estos yo todo el tiempo tengo que traer crema conmigo miren este es un gif set y trae todo esto incluido de betsy johnson 15 dólares por este también un regalito lindo para mamá y parece que aquí tienen otras cositas igual para el cuidado de la piel y este sale a 8 dólares también otro regalito para mamá creo que trae bath bombs y el roller este así tenemos toallitas faciales en 6 dólares estos son de vitamina c que ilumina nuestro rostro en este paquete de 4 también este tiene agua micelar son cuatro paquetes en 6 dólares extracto de coco imagino que va a ser el mismo precio también 6 dólares me gustan los que son así paquetitos variados como que tienen de diferentes algo así a nuestras son iguales con sábila que son cuatro paquetes en 6 dólares también de estos miren traen un poquito de todo que también salen a 6 dólares un poquito de todo igual esa vamos a mirar zapatitos a ver si en esta tienda les ha llegado algo diferente ok ya saben que andamos de tienda en tienda aquí nosotros ay que preciosos estos salen a 6 dólares súper pequeñitos y son tamaño 9 tienen unos wedges en tamaño 6 de la marca chauvin 33 dólares por estos miren qué bonitos de la parte del frente y hermosura es verdad les digo que estas tiendas todos los días lo sorprenden a uno con tanta bella mercancía estos en plateado tamaño 9 son atalinas y salen a 15 dólares son así luego aquí tienen con florecitas en blanco que son american exchange 15 dólares estos son tamaño 8 y medio con brillos en todas partes tamaño 6 son us polo sin cinta y estos salen a 20 dólares unos wedges chusy couture son así y salen a 25 dólares estos tienen su jc ahí colgando están muy bonitos 6 y medio estos son pumas 40 dólares anda llorando el rebecito dice la abuelita creo que ya ocupa dormir chanclitas de la marca aldo 25 por estas son así completamente suave y tienen unas en doradito que son 10 y fuentes por 17 dólares y preciosos también creo que estos también y veces son altos pero no son un iza 19 dólares por estos y salen a 18 estos creo que ya los conocemos 17 dólares de la marca atalina estos se me figuran unos chiqui que llegaron aquí hace tiempo pero no son de la marca 9 west y salen por 28 dólares miren estos rebooks que bonitos en tamaño 8 35 dólares en tamaño 8 35 dólares me gusta el modelito no es como están llegando muchísimos CL laundry 15 dólares por estos completamente clar han llegado estos de la marca wear and while paquetitos con diferentes piezas de maquillaje este sale a 10 dólares que bien verdad me gustaron los que miramos el otro día en otra tienda y estos también 18 dólares me gusta la marca es esa y es así nada más y luego aquí tienen otra casi igual que sale a 20 dólares y este es así esta creo que va a ser la misma marca una de la marca Steve Madden que trae el monederito incluido 40 dólares por ella esta tiene su botón ahí para cerrarlas está bien hermosa de la marca náutica 16 dólares esta compartimento aquí y otro aquí a ver algo enfloreadito de la marca Aldo ya les había enseñado una así en rosadito pero aquí tienen la floreadita esta sale a 25 dólares recuerdan que les enseñé esta en 38 dólares de la marca guías pues también están llegando así en este otro color pero no recuerdo si ya se los había mencionado sí sí ni modo aquí otra vez mis amigas antes no me vuelvo loca aquí tratando de recordar que les he mostrado y que no miren esta también con rositas en toda la bolsa es de la marca Aldo y esta sale a 28 dólares pero miren esa correa qué hermosa tiene florecitas a poco no está bonita a mí me encantó aquí la tienen también en este otro color en beige están mis amigas les iba a decir este color tiene un espacio especial en mi corazón es el color favorito de mi mamá le encanta a ella nada más que ya no le gusta este tipo de bolsitas y se me hace como que estaba un poquito muy juvenil no pero por qué no mayita como que muy juvenil de que la usamos nosotros también lo usamos 18 dólares por esta de la marca en el lapor y luego aquí tienen esta que sale a 11 dólares súper barata esta es de la marca más bien es vegana no de la marca vegana y miren aquí tienen esta otra igual tiene florecitas en toda la bolsa es un show y esta nos sale a 40 dólares qué marca es no dice la marca pero se me hace muy bonita esto tiene cierre en la parte de arriba en otra belleza de la marca Tommy Hilfiger con rosadito y anaranjado 24 dólares precio original de ella era de 98 dólares y aquí tienen otra de Nine West 20 por esta compartimento al centro dos a los lados y esta también está muy bonita en rosadito de esta marca que viene siendo marca New York sale a 28 dólares otra Aldo qué color es 30 dólares por esta la cadenita es así y así de la parte de arriba nada más que no es ajustable y ahí la tienen en blanco me encanta todo miren esta es la correa es así pequeñita y sale a 11 dólares la marca de ella es Sam & Hadley otra un poquito diferente de la marca Aldo 25 dólares por esta es así y así de la parte de arriba una aquí es esta es idéntica a una como color mentita que les enseñé hace tiempo atrás compartimento aquí aquí miren esa correa y tiene cierre en la parte de arriba no sé si la recuerdan es material del que les digo que se siente como alonadito está bella verdad esta mis amigas se me afigura que la podrían usar como una pañalera no sé por qué como que se mira y yo la usaría como pañalera la verdad no si tuviera bebé pero si no pues la uso así como bolsita de las dos formas está muy hermosa ya ando en la sección de vestidos y miren aquí tienen este de la marca Bohemo 20 dólares por él este es la fresquísima este es en tamaño mediano súper delgadita me encantaría que pudieran ver qué tan delgadita es no van a tener calor cuando lo usen miren otro esta es marca Figueroa y es así este es en tamaño pequeño y sale a 20 dólares la manguita es así tiene su cintito a la cintura y aquí tienen estos que parece que los tienen en tamaño 6, 8, 10 y 16 Shelby Palmer 18 dólares por estos y luego tenemos estos empezamos de abajo para arriba marca Kindred por 17 dólares aquí atrasito tienen unos en todo negro que los tienen en diferentes tallas también salen a 13 dólares estos son de señorita la manguita es así miren eso y hasta ahí llega el fondo van a quedar largos acá tienen otros este rosadito está muy bonito 16 dólares por él Katie Lily en tamaño 6 y va a ser cuartito miren la manguita que bella también los tienen en diferentes tallas y luego tienen este de perlitas que es de señorita en 2x por 11 dólares es como una batita soltecita el señor Tommy luciéndose aquí en este bracito 20 dólares por este precio original 89 dólares este lo tienen en tamaño 6 y luego aquí tienen otro estilo en verde o más bien en otro color el estilo es idéntico 20 dólares por este así trae su cintito igual este y lo tienen en parece que chico mediano y hasta ahí estos en color rosadito viene el saquito incluido con el vestidito este es de 30 dólares qué bonitos lo tienen en tamaño 14 que viene siendo un grande en mediano están muy hermosos verdad y aquí tienen este de señorita lo tienen en diferentes tamaños ay no es de señorita me cacharon en la mentira es de maternidad es sueltecito y así de la parte de abajo igual tela super pero super fresca el parecer lo tienen en diferentes tamaños miren estos colores indigo rose 17 dólares por este parece que lo tienen en tamaño grande y es así en vestidos camiseros están estos preciosos 13 dólares este es en tamaño extra grande de la marca Tommy Hilfiger ya saben tela super fresca y cómoda este es de la marca Connected sale a 23 dólares y este es así igual tela fresca este no este si va a estar caliente miren tiene el saquito creo que la marca es esa y viene incluido con su pantaloncito ya le revisé y no tiene el precio por ninguna parte pero miren que bonito el color está divino en tamaño mediano de la marca CK 13 dólares super barato mis amigas este es un oferto este es negro negro precio original de él 50 dólares no se compara 13 dólares este igual con sus brillitos es así y otro en mediano de la marca TK&Y por 13 dólares qué bonito ¿verdad? a ver algo que dice California aquí oh es una blusita de Juniors nada más que no tiene la etiqueta miren que bello como darán todo aquí estos elefantitos 15 dólares por él oh está quebradito creo que los dos sí a los dos les falta bueno olvidemos que miramos esos ok este sale a 15 dólares ahí tienen más hermosura a ver este me gustó más 10 dólares por él este también 7 me da miedito quebrar estos 10 y miren el cantarito 12 por él qué bonito acomodaron todo aquí este me gusta más 12 y ya rebajado a 4 dólares ahora miren las decoraciones en dorado qué bello 12 8 y 5 por el pequeñito 16 y 4 estos están preciosos miren eso 10 dólares por el pequeño y el grande sale a 13 me encantaron mis amigas creo que aquí las voy a dejar ya que el eterno me las bendiga gracias por andarme acompañando aquí en las tiendas para mí es como andar en terapia mis amigas me relaja tanto esto que la verdad aunque ando trabajando no se siente como que ando trabajando espero y así sea para ustedes que el eterno me las bendiga nos miramos hasta la próxima adiós no se siente Miren aquí al frente tienen las carteritas, muñequera de la marca Tommy Hilf Pager, 17 dólares por esta, un compartimento, precio original de ella era de 78 dólares, la tienen también en este otro color, por 10 y... es el mismo precio. Una Tommy Hilf Pager, 17 también, 8 dólares por esta muñequerita, pensé que se iba a caer la otra. Esta sale a 8 y es de esta marca. 9 West, un solo cierre, 14 dólares, aquí hay una Stig Madden, muñequerita. Esta sale a 15 dólares, negra de la parte de adentro, con todo ese espacio para las tarjetas. Estas me encantan. 15 dólares por una más pequeñita de la marca Tommy. Aquí tienen una Stig Madden, acolchonadita, bien bella. 15 dólares por esta. De la marca Tommy Hilf Pager, parece que tienen mixto lo de mujer y de hombre. 17 por esta, de la marca Tommy. Ya les había dicho eso, ¿verdad? Una Jessica Simpson por 15 dólares. Compartimento ahí, cierre ahí. Y así es de la parte trasera. Miren, para los bebés. Esto es trampa, mis amigas, para que compren algo a la salida. 5.50 por este, de Barbie, por el mismo precio. Y ese cuál era. Este es el de Mario y el otro era el de Sonic. Qué bien, ¿verdad? Están curiositos. Y galletitas, de Hello Kitty. 3 por este. Y que ya tienen en 4. Creo que son más. Miren, para proteger el carro de la calor. El mío no lo protegí y como que se me está descarapelando de la parte del frente. 7 por este, 7 por este. Súper barato. Y es de la marca Trotter. Tienen muchísimos de estos aquí. Para las que viven aquí, me han contado que estas galletas están deliciosas. Tienen de limón y tienen de caramelo salado. También me han contado que estos dulcecitos están deliciosos. Yo he probado unos, pero vienen en bolsitas. Aquí hay para todos, mis amigas. Para todos los gustos. Y yo con hambre. Miren el set S en tamaño 4 por 8 dólares. Me encanta ver qué es lo que van dejando aquí en la línea. Estas sí. Me encantan. 4 por la bolsita. Están ricas.